de una persona, sí, Bernardina Méndez. Es una historia chiquita, pero una historia, una historia de vida. La lavandera chahuanta. 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 Y dice, vuelves tú más como una paloma blanca, Bernardina Merez no piensa, solo lava. El río se sube al cielo y Bernardina no alcanza, arriba de su pobreza. Le están moliendo la raza, arriba de su pobreza, le están moliendo la raza. Cuando encima anda pelando, allá en los nombres de Santa, y su corazón de azúcar se le va lleno en el agua. Y su corazón de azúcar se le va lleno en el agua. A veces deja su sombra clavada en una esperanza y se le vuelve de espuma como una paloma blanca. Bernardina Merez no piensa, solo lava.